Seguimos en la previa de Marí Marí, estamos con Silvina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, por suerte acá, con la expectativa. Primera noche que salgo. ¿La primera noche? La primera noche. Contame, ¿cómo llegaste a Marí Marí? Bueno, la verdad, por amigas, conocí a Tere, que es la que abre, que es una diosa total. Y bueno, nada, intenté ir al club, probé y bueno, acá estoy, saliendo en la carroza de los músicos. ¿Hay nervios o no? Bueno, el año pasado salí también, en otra, pero no, no, nerviosa no, estoy con ganas de salir. ¿Soy de Bologo Chus o de Buenos Aires? Buenos Aires. Así que bueno, es la cantidad de gente que hay, es la última de la noche, es como la expectativa más grande, ¿no? Porque cada minuto que pasa la gente dice, Marí Marí, quiero verla. ¿Con qué se va a encontrar este año la gente? Y está muy bien preparada, están los detalles, está perfecta para mí. Sí, la rompe, Marí Marí este año la rompe. ¿Vuelve a ser la supercampeona este año o no? Yo creo que sí, yo apuesto que sí. Habría que invitar a toda la gente, ¿no?, que venga a conocer este carnaval, este maravilloso carnaval. Invito a toda la gente de Buenos Aires, de todos lados del país y fuera también, a que vengan a conocer. Explota Guolevay Chú, explota el carnaval este año, tienen que venir a conocerlo. Muchas gracias, es muy amable y mucha suerte. Por favor, gracias, igualmente. ¡Suscríbete! 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 Hay que saltar, hay que bailar, y ser feliz, seguido para enrecargar Y sonreír, que el miedo basta de rozar, feliz en mí, el carnaval con Mari Mari